Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches estimados amigos que nos sintonizan por la señal de opinión punto com en su canal de YouTube, así como de crisol hoy punto com en su programa los huérfanos en este mi nombre es Diego de Alba Casillas, me acompaña en la conducción Enrique Pimentel, compañero de los huérfanos aquí de Crisol, y en esta ocasión tenemos invitado a Manuel González, Manuel González que es colaborador de la revista crisol hoy punto com y algunas veces también colaborador de crisol plural punto com. Juan Manuel es licenciado en ciencias políticas y administración pública, egresado a la autónoma de Aguascalientes, estudios en posgrados en Big Data, ya pronto por terminarlos, experiencia laboral en tanto en municipio de Aguascalientes Capital, como en el en la área de rigiduría, como en el IMPLAN. En los últimos tiempos se ha dedicado también a hacer los estudios de factibilidad y estudios de impacto de políticas públicas, tanto para municipio como para otras dependencias, ¿no? Juan Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí al programa de los huérfanos, el tema que hoy nos invitan a reflexionar, pues es sobre movilidad. ¿Y por qué escogimos movilidad en el caso de Aguascalientes? Bueno, pueden decir que podríamos haber escogido el agua, ¿no? Pero pues ya sabemos todos que el agua no hay y que políticamente pues tampoco se ve que nuestros candidatos en ese periodo electoral de dos mil veintiuno tengan muy clara idea de qué van a hacer con ello, ¿no? Pero en su momento hablaremos sobre el problema del agua. Pero el otro problema que también es muy importante y que va junto con pegado es el problema de la de la movilidad. El problema del transporte público en Aguascalientes, el transporte privado que también es que causa un problema para el privado, para el público, ¿no? A ver, Juan Manuel, por favor, ya hemos visto que has publicado textos en Crisol hoy sobre el proceso de movilidad, sobre la legislación de movilidad, nos puedes dar un panorama breve de esta situación actual. Bueno, primero que nada, Diego, Enrique, pues buenas tardes, buenas, buenos días o buenas noches, dependiendo de del amable auditorio que nos sintonice. Y desde luego, pues agradecer el espacio como siempre para este tipo de reflexiones, de temas de interés que como sabemos, pues mucho ayudan en el tema de la discusión de la vida pública de Aguascalientes, pero no solamente en temas estatales, sino incluso, pues de índole nacional. Pues como bien lo señalas, el tema de la movilidad es un asunto verdaderamente complejo. Hay que decir que Aguascalientes se encuentra en una situación sumamente precaria, por no decir alarmante, en términos de lo que es el sistema de movilidad. Entendida la movilidad, y quisiera entrar, pues de lleno en el asunto, para también que tuviéramos un contexto amplio, puntual, pero sobre todo con una serie de elementos que nos nos permitiera concluir de una manera muy clara en la arista de Aguascalientes. Primero que nada, y antes que cualquier afirmación local, si se quiere mencionar así, tenemos que entender que la movilidad es un fenómeno, un fenómeno de carácter principalmente social, que depende específicamente de las características de las especies a las que se les investiga o a las que se les atribuye, pero tenemos prácticamente que la movilidad es este fenómeno en el que las especies y o los elementos químicos presentes en la naturaleza tienden a desplazarse, ya sea de manera autónoma, de manera codependiente o de manera por entero dependiente. Y obviamente el proceso en cada uno de los casos, cuando nos referimos, por ejemplo, al caso de los seres vivos, estamos hablando de un proceso que evidentemente tiene diferentes elementos y diferentes connotaciones en el tiempo, es decir, en algunos casos es un proceso que es ampliamente acelerado y en otros casos es evidentemente muy lento. Pero lo que sí es cierto es que literalmente todo lo que está encima de la corteza terrestre, incluso por debajo de ella se mueve. Y este atributo así amplísimo de la movilidad nos lleva a pensar que este fenómeno está necesariamente encadenado, cuando ya hablamos de la movilidad humana, a las características propias que nos hacen ser lo que somos. Y la primera característica que motiva la movilidad básicamente se construye al tema de nuestras actividades productivas y de las actividades no productivas. Es decir, como fenómeno social en los seres humanos, la movilidad tiene esta vinculación estrecha en la vida productiva de las sociedades. Entonces, está estrictamente ligada con los procesos de producción y desde luego el desarrollo de los medios de producción y de los modos de producción y por ende de las formas en que se organiza la sociedad en torno a su nivel de desarrollo productivo. Esto es importante señalarlo o es importante destacarlo porque va aparejado también en los mecanismos que se desarrollan y los procesos que se desarrollan para permitir subsanar la necesidad de movilidad. Es decir, los seres humanos tenemos una primera manera de subsanar nuestra movilidad y es enteramente con el uso de nuestras capacidades autónomas. Es decir, pues nada más hace falta que nos movamos, ¿no? O sea, en esta dinámica, pues entendemos que nuestra primera, lo que nos hace primeramente participar del fenómeno de la movilidad, pues es el hecho de que podamos caminar. Es por antonomasia la clasificación como peatones, vamos a decirlo de esta manera, que nos permite entender lo más elemental del fenómeno. El hecho de que nosotros nos podamos mover. Pero también implica que en la medida en la que nosotros nos movemos, tenemos también la posibilidad por nuestro desarrollo evolutivo y nuestra capacidad de inteligencia, por supuesto, que hemos desarrollado a lo largo del tiempo diferentes mecanismos que nos ayudan a subsanar esta necesidad, sobre todo hacerla más ágil. Si revisamos la historia de las diferentes, de los diferentes mecanismos auxiliares, nos vamos a topar también con una clasificación muy sencilla, lo que es motorizado y lo que es no motorizado. Y eso tiene que ver desde luego con el desarrollo de las sociedades, principalmente capitalistas, que permitieron el uso de energías externas al ser humano para poder utilizarlas en diferentes vehículos que favorecieran nuestra movilidad. Aunado a esto, el fenómeno de la movilidad, por supuesto, que también está aparejado con las necesidades que implican no solamente los procesos productivos en toda su extensión, sino también todos los derivados de esos procesos productivos. ¿A qué me refiero? A que no solo nos movemos nosotros, sino movemos también mercancías, productos, incluso otras personas y otros elementos que finalmente sirven o forman parte de toda la cadena productiva. Ah, muy bien, Manuel. Entonces, yo creo que ahí ya podemos partir de un resumen básico, ¿no? O sea, una, la movilidad es la capacidad de los, de la especie en, en, en moverse, ¿no? Y la pueden compartir otras especies, incluso hasta las plantas a través de la, de la polinización, de las, y la, y el que transportan sus semillas, ¿no? Así es. Es una movilización, una, una movilidad. La erosión incluso. Ok, pero das un par, das un punto muy importante aquí, en el caso ya de los humanos y las sociedades humanas. O sea, estableces una relación de económica, el tipo de modelo económico y el tipo de relaciones económicas que te mantenga una sociedad o una, o una ciudad en este caso, va a desarrollar un tipo de transporte, un tipo, un tipo de necesidades de movilidad. Un tipo de proceso, un tipo de proceso que nos permite subsanar la necesidad de la movilidad. Y eso integra, por supuesto, procesos que van desde el hecho de simplemente caminar, movernos, movernos caminando, corriendo, etcétera, o bien a través de diferentes vehículos que pueden ser motorizados o no motorizados. Eso es, digamos, en resumen histórico. Tenemos que entender también que bajo estas condiciones, los fenómenos de movilidad, y esto es clave para entender también la, la dimensión así amplia de todo el fenómeno, obedece a dos cosas esenciales. La primera, a las leyes de la física, y la segunda, a todas y cada una de las leyes aplicables al tiempo y al espacio. Es decir, los fenómenos de movilidad no están ajenos a las leyes universales que rigen prácticamente todos los fenómenos físicos que se desarrollan en nuestra realidad, ¿no? Eso es importante decirlo, porque todo lo que tiene que ver con el diseño de nuestra, nuestro conjunto, nuestra vida en conjunto, nuestra gregariedad, implica necesariamente que los asentamientos humanos forman parte de los procesos de movilidad. Es decir, la, la misma movilidad ha generado centros de asentamiento humano, pero los centros de asentamiento humano también obedecen a las características y al desarrollo de los procesos de movilidad que hemos desarrollado. Muy bien, Manuel, en la mañana, por ejemplo, estaba leyendo a, a un clásico de la sociología que ahorita he estado trabajando, que es Anthony Giddens, maneja en su libro de sociología, un capítulo especial sobre las ciudades y la movilidad en este caso, ¿no? Y regresaba ahí la, la idea que estás planteando de que el tipo de sociedad relacionada económicamente a su producción, a sus procesos, va desarrollando un tipo de ciudad y una urbanización, o sea, que él manejaba que curiosamente las ciudades industriales son, explotan de manera más acelerada que cualquier otra mancha urbana por el mismo proceso del económico que atrae la, 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 la producción industrial, ¿no? Y que, y que va creciendo en círculos, o sea, que el caso de Aguascalientes que crece en círculos no es una cosa única, sino que está ocurriendo en distintas ciudades donde la industrialización se está asentando, ¿no? Pero también así como la industrialización nos está trayendo un supuesto progreso y en los empleos y un supuesto bienestar económico, también trae problemas sociales, ¿no? Y uno de estas ciudades de desarrollo rápido a través de la industrialización que fueron diseñadas originalmente para otro tipo de procesos, como es el caso de Aguascalientes, que no nos, pues hace más de cuatrocientos cincuenta años fue creada para hacer una zona productiva y una zona de paso entre la zona productiva de los altos de Jalisco y de los altos de Jalisco hacia las minas de Zacatecas, o sea, una zona de paso con una preponderancia agrícola, hoy se ve inmersa desde los ochenta en un proceso de industrialización y va creciendo en círculos acelerados donde se van construyendo en polos las zonas de desarrollo económico, las zonas industriales y al otro lado de la ciudad pareciera, las zonas urbanas o sea, que hoy, al sur queda claro que está Nizán y al oriente, y mucho al oriente, está desarrollándose las zonas habitación de la clase obrera, pero ¿hay realmente un proyecto de urbanización para decir que se está subsanando la movilidad en la ciudad? Aquí es muy importante enfatizar en esto. ¿Por qué? Decía yo hace un momento que las ciudades en sí mismas, los, no solo las ciudades, los asentamientos humanos obedecen también a ciertas lógicas del desarrollo de los procesos de nuestra movilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos prácticamente dos tipos de ciudades a lo largo de la historia. Las ciudades que prácticamente surgieron a partir de el desarrollo industrial, principalmente durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y luego, posteriormente, a todo este periodo de posguerra, que incorporaron ya, para sí, para su diseño, modelos que aglutinaron en su trazo todos los elementos que prácticamente nos son cercanos en lo que es el proceso de movilidad a partir de los años 50 del siglo pasado, estamos hablando de ciudades que surgieron a partir de esas fechas, que han, se han desarrollado, como lo decías tú, en algunos, en algunos casos, lo que podríamos llamar estos desarrollos concéntricos, que básicamente las ciudades se desarrollan en cuatro casos. Los concéntricos, los no, los que son así como de acumulación, pero que no tienen un orden, los de retícula, que son prácticamente todas las ciudades de América Latina que obedecen al modelo colonial, y los que combinan el modelo reticular con el modelo concéntrico. Esos son básicamente los, las, los, los cuatro modelos de, de asentamientos urbanos que vamos a encontrar. Pero la clave del asunto está en que las ciudades que surgieron en esas fechas que mencionaba hace un momento, es decir, a partir de la década de los 50 del siglo pasado, hacia adelante, incorporan todos estos elementos de modernidad, que todas las ciudades que surgieron antes o previamente a este, a estas fechas, no consideran, y que estamos hablando de ciudades, de centros urbanos, ya sea de carácter agrícola, o de carácter industrial, que surgieron prácticamente hace 500, 400, 300 años, y que como lo decía también al principio, el trazo, el diseño de las, de los asentamientos urbanos, obedece a las características del desarrollo de los procesos de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las, todos los asentamientos humanos que se crearon antes de 1950, no fueron desarrollados, no fueron creados, no fueron diseñados, para las condiciones de modernidad que tenemos a partir de los años 50 del siglo pasado. No se diga los avances tecnológicos que hoy vemos, como por ejemplo, podrían ser los trenes de alta velocidad, los, los vehículos eléctricos, y todo lo que se viene, más adelante con la incorporación de elementos tecnológicos, como la inteligencia artificial, los diferentes procesos de automatización y autonomía, que ya empezaremos a ver prácticamente en la próxima década, que para nada tienen que ver con el diseño y el trazo de las calles en las que hoy tenemos nuestros centros de, perdón, nuestros asentamientos humanos, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, ese es un problema, porque en el caso, y ya centrándonos en el tema de Aguascalientes, como bien lo dices, Aguascalientes se fundó, pues, hace prácticamente, en 1575, es el año de la fundación de Aguascalientes, pero curiosamente, el desarrollo de Aguascalientes, como también lo mencionaste, en esta, en este centro de, vamos a decir, de descanso y de, de reabastecimiento en la ruta de la plata, obedece también a prácticamente cuatro actividades económicas muy claras que son preponderantes. La primera, y vamos a usar el catálogo de clasificación industrial de América del Norte, que es el CIAN, entendemos que la, la actividad preponderante de Aguascalientes, como motivo de su surgimiento, es la minería, que es la clase 33. Luego tenemos inmediatamente las dos actividades preponderantes siguientes, que son comercio al por mayor y comercio al por menor, que son la clase 43 y 46. Y finalmente, la necesidad obvia de cualquier centro o asentamiento humano, pues tiene que ver con la alimentación. Entonces, el desarrollo de la actividad agrícola como parte complementaria de estas tres actividades. Entonces, esas originalmente fueron las actividades preponderantes para el surgimiento de Aguascalientes, la minería, el comercio y la agricultura. Entonces, el diseño de Aguascalientes, quiero, quiero decirte que destaca precisamente por sus condiciones, tanto oreográficas, como la, la propia dinámica que se da precisamente de que no es un asentamiento permanente, como lo fueron otros lugares, casos de Zacatecas, el propio Jalisco, lo que es ahora Ciudad de México, sino que es un centro de paso. Por eso, esta dinámica particularmente genera una, una dinámica sociodemográfica más lenta, porque las personas solo habitan de manera temporal o hay un amplio sector que solamente se, se deposita en este, en este tipo de centros humanos por un periodo breve de tiempo, ¿no? Entonces, eso genera a lo largo del tiempo una dinámica. Ahora bien, el desarrollo de eso, desde luego que tiene un agotamiento. ¿Por qué? Y, y, y vamos a ser muy claros. Aguascalientes antes de 1950 era enteramente, como muchas ciudades del país, como muchos centros o asentamientos urbanos, era una, un lugar literalmente diseñado para carretas, para caballos, y para transportes no motorizados. Esto es muy notorio, muy significativo, porque todo el diseño urbano obedece a esas características. Es decir, Aguascalientes, como tal, su planeación, su desarrollo, no tenía tampoco otro motivo o otro pretexto de ser. El trazo que vemos de Aguascalientes era funcional y perfectamente satisfacía las necesidades de movilidad en la misma dinámica de las necesidades productivas. Llega el ferrocarril y tenemos un primer detonante importante. 1848 llega el ferrocarril y posteriormente el establecimiento de lo que fueron los talleres de ferrocarriles nacionales. Esto le da, obviamente, con la acumulación tanto de actividad productiva como de las necesidades derivadas de esta actividad, como de las personas que se van agrupando para, en torno, pues, a esta actividad productiva. Eso genera un crecimiento. Sin embargo, la lógica del trazo original de la ciudad tampoco se modificó, porque estamos hablando de que solamente fue necesario el trazo de la vía. Pero hagamos una reflexión espacial, señalando algo, un punto clave que tú mencionas. ¿A dónde se situó el ferrocarril? Justamente cuando llegó. La estación de ferrocarril estaba a la orilla, al extremo de lo que era el asentamiento humano. Posteriormente a la llegada del ferrocarril, desde luego, como sucedió perfectamente, no sólo en México, sino en prácticamente todos los lugares del mundo, después del desarrollo de los vehículos automotores de combustión interna, pues, empezaron a llegar vehículos, tanto para transporte de personas, en el caso de particulares, también como en el transporte de personas en términos colectivos, y la necesidad de establecer estos automotores para trabajo de carga. El surgimiento de estos nuevos elementos de movilidad, desde luego que generaron una dinámica distinta, pero volvió a pasar lo mismo, es decir, el trazo original no se modificó. ¿Por qué? Porque sólo se fue acumulando, es decir, los trazos originales de las vialidades y de la distribución de las casas, prácticamente no tuvo cambios. Incluso los primeros cambios fueron cuando se empezaron a suprimir las actividades preponderantemente agrícolas que quedaron, digamos, cercadas al interior de lo que era la ciudad. Vemos, por supuesto, que Aguascalientes es emblemático el desarrollo de sus barrios, de sus diferentes barrios, y los barrios justamente obedecen a una necesidad principalmente de carácter agrícola. Recordemos lo que era el barrio de la salud, recordemos lo que era el barrio del encino, y todo lo que significaba en la cotidianidad de los ciudadanos tener estos lugares que eran, la verdad, maravillosos, que le daban un aire verdaderamente pintoresco a la ciudad, pero que finalmente eran actividades de carácter agrícola. Ahora bien, posterior a todo este proceso de industrialización, se genera además un proceso de desarrollo que se vincula prácticamente con el modelo económico que se estableció en México, el desarrollo estabilizador, que permitió finalmente la incorporación de industria y el incremento sobre todo de la participación de estos vehículos en la vida de los aguascalienteses, insisto, pasó en prácticamente todo el país. Pero en el caso de Aguascalientes, fue una situación residual. ¿Por qué residual? Porque como el trazo de la ciudad y la dinámica propiamente de la capital no se había modificado, precisamente porque Aguascalientes tenía un rezago industrial y solamente se habían establecido algunas industrias, no, 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 no éramos un polo de desarrollo industrial, más que insisto, por lo del tema del ferrocarril y algunas otras industrias que se fueron colocando, pero preponderantemente la ciudadanía satisfacía su necesidad de movilidad en la bicicleta. Era el vehículo preponderante de uso particular, principalmente por dos razones. Primero, las distancias. Y segundo, pues la capacidad de ese vehículo, de ser un vehículo ágil, de ser un vehículo sencillo, pero por supuesto además de ser un vehículo adaptable a las condiciones que Aguascalientes tenía en ese momento. No, bueno, en ese momento imagino que cuando llegan los ferrocarriles y llega precisamente las, la, la industria del ferrocarril y esta, y genera una clase obrera, pues no creo que a los trabajadores de la, de ferrocarril les pagaran lo suficiente como para que mantuvieran caballos. No, pero además entendamos esto, o sea, los caballos, las carretas, las mulas, se fueron acabando conforme se fue acabando también la actividad agrícola dentro de, del asentamiento humano principal, que era la capital. Veamos también lo que empezó a pasar en los diferentes municipios, o sea, los municipios que principalmente detonaron su desarrollo, fueron los que tuvieron estación de ferrocarril, ¿no? Entonces. Sí, sí, pero en este caso Aguascalientes crea una clase obrera. Así es. Una clase obrera que por más que quieras que puedan ser mejor pagados, uno, no tienen propiedad de tierra. Dos, no tienen, no tienen la fuerza animal y no tienen la capacidad económica para rentar o comprar caballos. Pues por eso también se los obliga a que en estas relaciones que hablabas de procesos económicos, se genera una nueva clase social en Aguascalientes, en este caso la clase obrera, industrial de perrocarril, y al no contar con las relaciones materiales de la producción económica agrícola, o sea, pues un, un, una milpa o un ejido en el que pudiera sacar pasto para alimentar a su caballo, prolifera las bicicletas. O sea, ahí está, ahí estás encontrando esa relación de, de que hablabas del principio, ¿no? De que el modelo económico te va a generar un tipo de clases sociales, pero también te va a generar un tipo de necesidad de transporte, y que se va a solucionar de, de, de acuerdo a la capacidad que también tienes en ese momento histórico como sociedad para responder al problema de movilidad. O sea, en el caso de los mil ochocientos, setentas, ochentas, no, eh, principios del siglo veinte, esta clase, esta clase trabajadora, pues usó el, puso la bicicleta, ¿no? Así es. O sea, el hito de la, eh, hidrocálido de pueblo bicicletero, ¿no? Ah, ah, justo. Ya ha usado. Y ahí que, ahí que ya que estamos hablando de los hitos de los, del pueblo bicicletero, también en otras, en otras colaboraciones tú has manejado otros dos hitos más del pueblo de Aguascalientes, que hablan precisamente de esas transformaciones de, de Aguascalientes, ¿no? Del ferrocarril, cómo nos llevó a pueblo bicicletero, y luego hablabas de otros dos. A ver, cuéntanos esos otros dos. Pero, pero hablemos, eh, hablemos un poquito más de este primero. Aguascalientes, decíamos, eh, llega, digamos, a un límite de desarrollo en, en su traza urbana, prácticamente en la década de los, eh, setentas. En esa década, particularmente en los años setentas del siglo pasado, Aguascalientes topa, digamos, como modelo, eh, en el, en el tema de movilidad. O sea, eh, el trazo, el diseño de la ciudad, ya como un asentamiento principalmente urbano, tiende a tener los primeros límites físicos que detonan la problemática de la movilidad de las personas. Y entonces, eh, la primera gran confrontación que se da es precisamente cuando Aguascalientes se sube al escalón del desarrollo y entonces de repente, eh, se toma la decisión político-administrativa, eh, a nivel nacional de, de, de la descentralización, y Aguascalientes amanece, literalmente, en la década de los ochentas, a mediados, con el instituto, el otrora Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Y eso inmediatamente trajo consigo, pues, nada más ni nada menos que alrededor de ocho mil personas, de ocho a diez mil personas, eh, de un día para otro. Y estamos hablando solo de los trabajadores, es decir, o sea, de ocho a diez mil trabajadores, más aparte, sus familias. Entonces, si consideramos eso, en cualquier centro urbano, en cualquier centro de población, eso inmediatamente va a generar dos cosas. Uno, necesidades nuevas, pero lo más importante, que es el número dos, va a generar una problemática de acoplamiento social muy importante. ¿Por qué lo digo, y por qué lo menciono, y por qué se volvió un hito, este hito que tú decías del Aguascalientes del pueblo bicicletero? Porque inmediatamente se tuvo que confrontar un modelo que venían arrastrando las personas que emigraron a Aguascalientes, que es un modelo que había tenido un éxito urbano muy significativo, un desarrollo urbano muy significativo, porque los capitalinos que llegaron a Aguascalientes en la década de los ochentas, pues resulta que conocían el metro, que se movían, que eran capaces de estar dos horas, dos horas y treinta en el transporte público para ir a su trabajo y las mismas dos horas, dos horas treinta para regresar. Y entonces, de un día para otro, esas personas solo tenían que esperar un transporte público, un camión, que a lo mejor no cumplía con sus expectativas de movilidad, pero que las distancias finalmente les permitían el gozar de mayor cantidad de tiempo del que tenían originalmente disponible. Recordemos una cosa muy importante. En Ciudad de México, pues, las personas se levantan a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, los que viven en la periferia o los que viven ya en Ciudad de México, pero se tienen que levantar tan temprano porque tienen que pasar, decíamos, todo este tiempo en el transporte público, que a lo mejor cuando se bajan del transporte se pueden parar en un lugar de garnachas y llegan a su oficina desayunados después de un tremendo viaje. En el caso de Aguascalientes, recordemos que los negocios se abrían, se abren y seguramente se seguirán abriendo a las diez de la mañana. Y eso finalmente es una confrontación del modelo de movilidad y de las necesidades que cada ciudadano, que en este caso cada habitante, tenía, digamos, ya la la vida organizada en torno a eso. En el caso de Aguascalientes, particularmente, aquí el único transporte masivo en las condiciones en las que teníamos más aparejado con la capital, pues, era el ferrocarril y no había más. Recordemos que los los camiones urbanos en la década de los ochenta, pues, eran unas cositas así, que cabían prácticamente veinte personas, veinticinco personas, y ya era mucho, ¿no? Sí, pero entonces. Y continuando con las ideas centrales de las expansión de la ciudad, ¿no? O sea, recordemos también en los años ochenta, llega el Inegi. Sí. Y otra vez se le pone las, se le crea todo un centro urbano de casas de habitación a las orillas y lo peor de todo, o sea, se empieza la construcción de lo que va a hacer su 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 sucede acá en Pirámides, como que si lo haces ahorita en transporte colectivo de los que son los ojos calientes que fueron donde les dieron las casas a los trabajadores del Inegi, pues, ahora en cambio resulta que es un transporte de una hora. Nada más porque el transporte público separa cada esquina, ¿no? O sea, ahí estamos viendo, o sea, un detalle ya histórico de Aguascalientes, ¿no? O sea, estás viendo que se viene una población y de un lado de la ciudad construyes la, la mano, su su sucede, su habitación, escuelas, este, guarderías, la infraestructura de las tiendas para alimentar a esa población, o sea, y le llevas la fábrica, y le llevas su reunión de su lugar de trabajo al otro lado. Esa es una característica que repite lo que sucedió con el tema del ferrocarril. O sea, recordemos que es la, la, la colonia Ferronales, y y ubiquemos espacialmente donde está prácticamente de Nacosari, o sea, viendo Nacosari de norte a sur, Ferronales está a la izquierda y la colonia de los, del trabajo está a la derecha, ¿no? más o menos así. Perdón, de, de, de la vía del tren están más o menos así. Pero fíjate cómo espacialmente pareciera como que se repitieron las cosas. O sea, ubica dónde está lo que queda de, de, de los antiguos talleres del ferrocarril, que es literalmente de Nacosari hacia la izquierda, y luego dónde está el Inegi, que no es otra cosa más que hacia abajo, al límite en ese momento de la ciudad, sobre la misma línea de Nacosari, nada más que ahora hacia la izquierda, ¿no? Y curiosamente, ahora la complicación que mencionas, las viviendas estaban del otro lado de la ciudad. Esta, esta, esta complicación, esta falta de, de, visión, de las necesidades que se iban a generar, obviamente, causaron un montón de desajustes, no sólo en el tema de la, de la movilidad, sino en términos sociológicos, de la adaptación de las personas a estas nuevas circunstancias. Ahí es cuando, en otros, Juan Manuel, ahí es tú cuando en otros, en otros documentos, en otras colaboraciones, has mencionado que es cuando surge el segundo hito del desarrollo urbano de Aguascalientes, ¿no? Es muy bonito porque, o sea, tu definición de los tres hitos son muy bonitas, o sea, digamos que resuelves muy estructuralmente, como si dijera Claude Lévi-Strauss, el, metafóricamente la situación. Metafóricamente la situación. Creo que ya hemos dado los, los indicadores urbano para que nos menciones el segundo hito. El segundo hito. El segundo hito es para allá no voy. Tú paras un taxi y te dice para allá no voy. Pero el segundo ¿Estás de acuerdo, no? Perdón. ¿Estás de acuerdo que es parte también de este problema de mala, mala estructuración de la planeación de la ciudad? Sí, o sea. Entonces, provocas que el taxista te diga no voy. Son, son hitos porque el pueblo bicicletero retrata de cuerpo entero las condiciones urbanas y de movilidad que existen en un tiempo específico y en unas características específicas en el tiempo en Aguascalientes. Luego, el segundo hito que es para allá no voy, que refleja también estas condiciones de cuerpo entero, de las necesidades, de las nuevas necesidades de movilidad. Y digo, lo vivieron muchas personas cuando el Ojo Caliente todavía estaba en obra negra, literalmente en sus calles, en todo esto, que todavía pues no estaba al cien por ciento habitado y que literalmente la necesidad de una persona que trabajaba en el instituto, pues era más fácil parar un taxi porque aparte el instituto pagaba buenos sueldos en ese momento, en comparación con todo lo que había, además en Aguascalientes, que les permitía poder tener la facilidad de usar un vehículo de alquiler, en este caso como parte del sistema del servicio de transporte público en su modalidad de taxis, y pagarlo, y lo ridículo que resultaba, que resulta y que seguirá resultando el hecho de que el taxista te diga, no voy para allá, que en ese sentido refleja también pues toda la problemática que que inmediatamente quiero que que abordemos de las de cómo está organizado el sistema de transporte público, que ese es digamos la centralidad del asunto, o sea, que un taxista literalmente se pueda llenar la boca y decirte no, no voy, pues refleja también no sólo condiciones concretas de la prestación de un servicio público a través de, en este caso, el modelo de las concesiones, sino que también todo lo que puede significar que hay detrás para que esto suceda, ¿no? Empezando, porque también significa que no tienes a lo mejor otro modelo o otra alternativa de transporte para satisfacer tu necesidad de movilidad. Entonces, eso, por eso se convierte en un hito. Ahora, ¿cuándo fue especialmente marcado ese hito? Veamos las diferencias. El establecimiento del Inegi se dio en circunstancias medianamente estables porque ya existía un centro de vivienda que, si no mal recuerdo, iba a ser destinado al gremio de los maestros, pero que finalmente se terminó destinando a los trabajadores del nuevo instituto descentralizado. Pero quiero decir, ya existían las condiciones urbanas mínimas para absorber tanto las demandas de vivienda de las nuevas, de las, de las personas recién llegadas, como el tema de educación, parcialmente la movilidad, etcétera. O sea, las personas tenían dónde llegar. Pero luego vino otro momento de desarrollo industrial en Aguascalientes que vuelve a ser otro escalón en, en la problemática y me refiero específicamente al establecimiento de la planta Nissan en Aguascalientes. Estamos hablando de que el volumen de personas que se estableció en Aguascalientes derivado de la instalación de esa planta fue enorme también. Pero la, la diferencia es que no había en ese momento la misma capacidad de absorber en términos de vivienda la demanda de esas personas. ¿Qué significó esto? Que Aguascalientes empezó a perder la forma reticular y concéntrica que tenía originalmente y se empezaron a autorizar hacia abajo, es decir, hacia el sur y hacia el oriente, los nuevos centros urbanos que incluían también modelos muy diferenciados de casas, que esto también generó una nueva problemática tanto sociodemográfica como de movilidad. Bueno, Manuel, ahí para dar un pequeño, un pequeño dato, ¿no? Sobre lo que representa la Nissan, porque muchos pueden decir que, ay, sí, ¿no? O sea, ferrocarriles, luego Inegi y luego Nissan. En los últimos datos del Inegi, de la producción de vehículos, se calculaba que en México se producen cerca de cuatro millones de vehículos anualmente. De esos cuatro millones de vehículos, un millón, uno, es producido por las plantas de Aguascalientes en este país. O sea, el veinticinco por ciento de la producción de este país están en estas plantas. Y luego, el otro veinticinco por ciento de la producción se encuentra en lo que es el corredor de Guanajuato, Celaya, Irapuato, León, o sea, la, en conjunto, las plantas de Nissan, junto con las plantas del corredor de Guanajuato, son también suministir, están también clientes de otras empresas hidrocálidas, aceptadas en Aguascalientes, de capitales muy, muy distintos, de distintas nacionalidades, IACO, que por ejemplo es una. O sea, nuestras empresas filiales que se desarrollaron después, al lado de la Nissan, están surtiendo a este corredor de Guanajuato. Entonces, se habla que cerca del sesenta por ciento de los vehículos producidos en Aguascalientes, al menos traen una pieza de origen hidrocálido. O sea, ese es el tamaño de lo que trajo al desarrollo industrial, automotriz, a Aguascalientes, ¿no? Y como bien señalas, crean un desorden de organización urbano. Sí, sin embargo, les quería comentar, me parece muy atinado, y de hecho, pues, Manuel, has elaborado una serie de textos para Crisol hoy, siempre enfocándote, o has tenido textos enfocándote al tema de la movilidad y este problema del urbanismo ligado a la movilidad. Yo quisiera, por ejemplo, nada más retomar un punto. En Aguascalientes, alrededor del cuarenta por ciento de la población se desplaza en transporte público, y entiendo por transporte público, los camiones urbanos, los taxis, y lógicamente ahora los vehículos que se alquilan con estas plataformas de Uber, Cabify, y los demás que puedan existir. Sin embargo, el sesenta por ciento de la población, lógicamente, se traslada, o la movilidad es a través de vehículos particulares o de bicicletas. El problema de las bicicletas, a pesar de ser uno de los estados más planos de la república, es un drama, puesto que hay accidentes en cada esquina, y cada, en cada momento vemos a estas asociaciones de, de personas que se mueven en bicicleta, que reclaman mayores vialidades, ciclovías, pistas, y como bien apuntaban ustedes, no es una ciudad que haya trabajado o pensado en, en, en tener un desarrollo de la movilidad. Sin embargo, yo quería poner un ejemplo, el tema de la basura en Aguascalientes. Aguascalientes es, cada año se gana la escoba de plata por ser una de las ciudades más limpias de la república. Es un modelo que establecieron, probablemente por ahí de los ochentas del siglo pasado, de los setentas, creo que fue algo que desarrolló el alcalde Fernando Gómez Esparza, con estos contenedores, que muchos todavía están en muchos lugares, y que se recoge la basura, se lleva a estas estaciones de transferencia, y bueno, ya tendremos otro problema para hablar de los rellenos sanitarios en otro programa. Sin embargo, el tema de la basura, o de tener una ciudad limpia, fue algo que lograron establecer como política pública. Yo me pongo a pensar por qué los gobiernos estatal y municipal no han logrado establecer una política pública que permita establecer o sentar las bases de una adecuada movilidad. Y pongo nada más un ejemplo, la ciudad de Curitiba, en Brasil, con el arquitecto Jaime Lerner, que logró establecer este metro sobre ruedas en aquellos lugares como el segundo anillo en Aguascalientes, tercer anillo, primer anillo, dieron, sin tanto recurso, dar una posibilidad para que la gran mayoría de la población se pueda transportar en un transporte público que es más barato, que contamina menos, y que esto trajo como consecuencia un efecto inmediato. Cuidar o desarrollar más espacios como parques públicos y jardines. Entonces, el problema que estamos viendo es, tenemos un problema de movilidad, ¿sí? En Aguascalientes hay un problema en movilidad, no se ha atendido como política pública eficaz, y al contrario, este desarrollo que ustedes hablaban desde el perrocarril, o el desarrollo de industrias como Nissan, en vez de que ve, o desde el Inegi, y después la Nissan 1 y 2, en vez de que venga a establecer un crecimiento que vaya de la mano con aportar soluciones para la ciudad, nos viene a complicar, y en ese sentido, pues yo lo dejo como apunte, y me gustaría escuchar la opinión de Manuel y la de Diego, sobre este, sobre este caso. Enrique, Diego, el asunto básicamente es que hasta ahorita hemos hablado de las condiciones principalmente sociales que le han dado vida a las características del fenómeno de movilidad. Pero evidentemente, también tenemos que decir, con toda claridad, con toda puntualidad, que literalmente Aguascalientes ha manejado el tema de la movilidad y la satisfacción de esa necesidad a través de la prestación del servicio público de transporte, de manera política y no técnica. esa es una de las respuestas más relevantes, más importantes, que no porque yo lo diga, sino porque literalmente, si nos vamos a la revisión detallada de cuál ha sido la historia de la legislación que permite las condiciones y las características de las diferentes modalidades del transporte público, nos vamos a encontrar literalmente con, yo, yo me referiría a tres momentos única y exclusivamente. Pero que esos tres momentos, en ningún caso, incluso hoy, la decisión es de carácter técnico, sino político. ¿Por qué? Porque el tema político siempre ha sido utilizar la posibilidad del servicio concesionado como una herramienta, o más bien como una moneda de cambio para satisfacer favores políticos o el pago de favores políticos, o también para manejar de alguna manera intereses que están literalmente ligados a algunos políticos a lo largo del tiempo, y también a algunos personajes vinculados a un nivel, digamos, de caciques, ¿no? Juan Manuel, podría también influir la voracidad de los desarrolladores, porque es decir, tenemos en Aguascalientes amplios espacios vacíos, lotes y lotes vacíos en primero, segundo anillo, y se autorizan desarrollos para construir un modelo habitacional, ya sea para casas de Infonavit, en lugares más allá de la Nissan, pegados, por ejemplo, a este balneario del Mundo A, hay una serie de desarrollos donde no hay mercados, no hay escuelas, no hay centros de desarrollo, no hay parques, no hay jardines, y no hay transporte para llevarle a las familias a las que mandas a vivir allá, y como apuntaba Diego, que les queda a una hora, hora y media, el trasladarse a su centro de trabajo. Entonces, ¿no ha habido también este absurdo, o esta situación por favorecer a algunos desarrolladores al autorizarles que construyan en este tipo de espacios antes de llenar la mancha urbana, y que esto también ha venido de la mano? Bueno, entendamos esto. El fenómeno del desarrollo territorial y urbanístico de Aguascalientes se da en un primer momento, desde la óptica histórica, bajo la lógica de la defensa de la propiedad privada, y del tema de la comercialización de particular a particular, que eso prácticamente no es privativo de Aguascalientes, sino es un fenómeno de intercambio en todo el mundo, ¿no? Pero hay que decirlo, eso fue lo que permitió que Aguascalientes pasara, o más bien, segregara su actividad agrícola para poder principalmente depositarse, ya no en estos antiguos espacios dedicados a la siembra, y que se convirtieran en en zonas habitacionales, particularmente. Pero lo que vino a confirmar esto que tú dices, es precisamente el desarrollo de lo que hablaba Diego, del establecimiento de la Nissan, porque el tema primero fue establecer la Nissan, pero hay que apuntar algo importante. El establecimiento de la Nissan trajo consigo también un esquema de corrupción. La primera Nissan se se estableció con muchos favores, con muchos privilegios, pero además con una permisividad en contra de la economía de los trabajadores de Aguascalientes. Recordemos que Nissan, en México, es la planta que menos paga y que menos paga en comparación con otras plantas a nivel nacional, de otras marcas. ¿Tú sabes cuál es la isla, la isla más barata de Japón? Aguascalientes. No gana lo mismo un obrero de Nissan en Japón que un obrero de Nissan en Aguascalientes. Y eso tal vez, y eso tal vez también habla de esta situación de, de no sé si les pegará un poquito en el orgullo empresarial, de decir, la dignidad de las personas vale más una persona allá que una persona acá, o por hacer un trabajo no deberían, igual no deberían de ganar lo mismo, y no debería de esto elevar los sueldos de todo el sector alrededor, y no será que permitiendo ese tipo de prácticas de alguna manera violatoria de los derechos humanos, este, se dio también este intercambio de favores. Sería para otro programa. Sería para otro programa, desde luego, pero, pero hay que decirlo, pues, o sea, el, el, el establecer una, una empresa del tamaño que tiene Nissan, con la capacidad productiva que tiene Nissan, estamos hablando de sus orígenes, era una, una barbaridad, y luego, la persona que aprendió, y esto hay que decirlo muy claro, la persona que aprendió cómo se hizo eso, fue la persona que después gobernó y trajo la Nissan 2, ¿no? Con lo, con el mismo proceso de corrupción, de despojo, o sea, tal cual, tal cual, estamos hablando de Carlos Luzano de la Torre, ¿no? Entonces, es un problema severo, porque además, ahora, el desarrollo, el brinco que da Nissan 1 a Nissan 2, es que Nissan 2 es el otro escalón de desarrollo que, que permite el tercerito, que ahorita lo, lo, lo voy a abordar, pero, pero además, ahora conecta a una situación todavía más complicada, y de mayores problemáticas, y de mayores necesidades, en términos de movilidad, porque ahora ya estamos aparejados, como lo decía Diego hace un momento, con un clúster automotriz regional, o sea, ya no estamos hablando de que si Nissan tiene la necesidad de trasladar alguna pieza a la estación del ferrocarril para que se la lleven a Estados Unidos, o para que se la lleven a, eh, al aeropuerto para que la exporte, no, ahora tenemos un tema de que necesita recibir piezas, o necesita enviar vehículos, pero a una zona regional del Bajío, que compone prácticamente cuatro estados de la república, y que esos cuatro estados necesitan tener condiciones más o menos equiparables de movilidad, para poder satisfacer las necesidades de todo el proceso productivo que significa el clúster automotriz. Entonces, es una problemática todavía adicional a las condiciones específicas que tiene Aguascalientes en sus capacidades de diseño urbano, y esto es muy importante porque además estamos caracterizando ahora no solamente un problema, sino estamos caracterizando la repetición de un problema, y esto no significa bajo ninguna circunstancia, y esta es la, la, la sana crítica de que debiéramos estar haciendo a las políticas públicas, el hecho de que tú le des preferencia en tu presupuesto público a la obra pública que tiene que ver con movilidad al interior de la ciudad para favorecer las condiciones del transporte particular, y me refiero específicamente al tema de los puentes, ¿cómo diablo se te ocurre hacer eso cuando tienes el problema del clúster que no lo tienes resuelto? Es decir, no tienes, para empezar, en la actividad productiva más relevante de tu estado, las condiciones mínimas necesarias para el tráfico y el intercambio de mercancías en el lugar, en la zona en donde tienes depositada la mayor cantidad de entidades productivas, asunto uno. Asunto dos, no tienes una política, y retomo tu comentario, no tienes una política real del diseño del transporte público, ni de las necesidades de movilidad de las personas, para ofrecer un servicio público que sea eficiente, que sea de calidad, pero simple y llanamente que subsane la necesidad de movilidad de todas las personas que van necesariamente a ir ahí, y no sólo eso, no sólo las que van a ir, sino de todas las actividades derivadas del clúster, y de todas las actividades productivas, además que tienes ya, para precisamente mantener este tipo de actividades económicas, porque aquí ya tenemos que entender que Aguascalientes baja su actividad preponderantemente agrícola, baja su actividad preponderante, que era la minería, y mantiene el comercio en sus dos modalidades, pero ahora la fabricación específicamente de lo que son los vehículos, se convierte en la actividad preponderante del Estado, y lo, y por qué lo decimos, pues porque simple y llanamente quien produce más dinero en Aguascalientes, nos guste o no nos guste, es la Nissan, y todas las actividades productivas derivadas de esa empresa, entonces. Y yo, una pregunta, Pablo, en qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe, que destines tu presupuesto a desarrollar condiciones para que mejores el tema de la movilidad en vehículos particulares, en qué cabeza acabe. Creo que. Cuando tienes, cuando literalmente lo que te está jalando la cobija, es el tema de la movilidad en términos colectivos. Ahora, el, el, el punto central, y lo, y lo reitero. Hasta se me seca la boca porque diablo, ¿no? Este, pero entendamos esto. Cuando tienes la mayor exigencia de la necesidad de movilidad colectiva, pues lo que inmediatamente tienes que tener es un sistema colectivo de transporte eficiente y bien organizado. Y no lo tienes. Es más, yo me atrevo a asegurar que el modelo, el que sea que exista, desde mil quinientos setenta y cinco que se fundó Aguascalientes, es el mismo que tenemos hoy. Así de simple. Porque nunca hemos tenido uno en realidad. Nunca ha sido un modelo de movilidad. Ha sido la incorporación de favores políticos que se quieren parecer a subsanar un problema de movilidad y que únicamente son cotos de poder establecidos en un entorno más o menos regulado. Y, y, y con esto abordamos el tema de las legislaciones. Déjenme decirle que tenemos un antes y un después siempre en, en el tema legislativo que regula, que regula y establecería, que sería lo ideal, las condiciones del sistema de movilidad en Aguascalientes. Uno es, eh, un, un momento amplísimo que se puede reducir, digamos, a todo lo que existió antes del código urbano que desarrolló Óscar López Velarde. Y por qué ese, o que incluso tuvo un premio de la ONU y fue un código que socorridamente duró muchos años. Estableciendo, digamos, las, las condiciones del desarrollo urbano de todo el estado, pero sobre todo, incluía el tema de la movilidad. Importante, jamás, este, jamás y bajo ninguna circunstancia, como, como se dice en el, en el, en el argot, tocón y con el pétalo de una rosa, las condiciones políticas para la entrega de las concesiones. Jamás lo respetó como parte de las prácticas priistas durante prácticamente ochenta, ¿no? Eso, eso significó literalmente el deterioro de las condiciones del, de un sistema de transporte público y la imposibilidad de generar nuevas condiciones y nuevas modalidades. Insisto, momento uno, previo a ese código urbano, momento dos, ese código urbano de Óscar López Velarde, y todo lo que duró con sus modificaciones y todas estas cosas, hasta el año dos mil seis, que se planteó una primera necesidad estructural, y que fue donde a mí me tocó participar todavía, con un montón de estudiantes y con un montón de gente, que vimos que Aguascalientes era uno de los únicos dos estados en la república, era Aguascalientes y Oaxaca, que no tenían una tarifa especial para estudiantes. Pero no, entendámoslo como es, en la dimensión estructural que tiene este asunto. No se trata de estirar la mano y pedir un subsidio, no es eso. Entendámoslo en el tema estructural. ¿Cómo es posible que si no tienes organizado tu sistema de transporte público, que tienes un montón de población estudiantil, que tienes un montón de población obrera, que tienes un montón de población con diferentes condiciones, y que ya tienes una problemática social de distancias económicas importantes en tus diferentes niveles socioeconómicos, y que tú como gobierno no seas capaz de darle un apoyo a la educación, a la educación, a través de un servicio público, ¿no? Que no tengas esa capacidad es imperdonable. Entonces, por eso los estudiantes salieron a la calle a pedirle, a exigirle al gobierno, a hacerle manita de puerco al gobernador para que estableciera la tarifa especial para los estudiantes en el transporte público. Y esa demanda generó otra vez un antes y un después. ¿Por qué? Primero porque estableció nuevas condiciones dentro de la lógica legaloide. ¿A qué me refiero? Ahí fue cuando entendí yo que literalmente, bueno, entendí yo y entendimos todos, pues, que literalmente importaba más el acuerdo político basado en la corrupción que la administración pública eficiente. ¿Por qué lo digo? Porque justamente a través de una argucia legal permitieron que esa medida original, que era el descuento directo a los estudiantes, se diluyera. ¿Cómo lo diluyeron? Exigieron una credencial que además era ilegal y se la permitieron a Atusa en su momento. Y Atusa hizo el negocio de la vida con la con la dichosa tarjeta, ¿no? Pero además lo 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 utilizó como instrumento político. Y luego además sirvió como apalancamiento para que el gobierno y Atusa se pusieran de acuerdo para subir la tarifa. O sea, hicieron todo para que lo que empezó como una lucha genuina por un derecho, por un apoyo a la educación, por favorecer a un sector con capacidades de desarrollo. El único sector con capacidades de desarrollo más claras, porque pues finalmente son las personas que están en edad de estar en la escuela, que son los estudiantes, fue a los que se le portaron literalmente las salitas, ¿no? Con esto. Bueno. Pero después vinieron los los intentos de modificar lo que establecía el código urbano. Intentos, y lo digo con todo respeto, intentos ridículos, pírricos y a veces hasta sin sentido, como lo fueron el intento de la otrora titular de la Comisión de Transporte Público, Arturo Colmenero. Y digo, ¿por qué intentos ridículos? Pues porque resulta que el señor es el dueño de turística sureña. Es decir, es un cacique, ¿no? Es un cacique del transporte, que únicamente lo que quería, pues, era mantener las condiciones de privilegio de su propio gremio, ¿no? Y que sí anduvo paseando así como si fuera este banderita, este su propuesta de de movilidad, ¿no? Fue la primera vez que escuchamos el tema movilidad y que finalmente no prosperó. Y que luego con la administración de Martín Orozco Sandoval, después de una serie de ilegalidades brutales, hay que decirlo también, de estas ilegalidades que que significaron la el incremento de la tarifa, un incremento sistemático en la tarifa, ya sin ningún tipo de pretextos, sin ningún tipo de sentido, solamente como un favorecimiento político enteramente, vino literalmente la circulación de las élites, ¿no? Pasamos de del de ser gobernados por el PRI a ser gobernados por el PAN. Y esto significó que en ese momento el gobernador traía su equipo, su proyecto, que le dijeron, bueno, pues métele la mano al transporte público. Y entonces lo que generaron fue la aprobación de la ley de movilidad para el estado de Aguascalientes, que literalmente es un mamotreto que atropella desde derechos humanos hasta derechos de carácter fiscal, es decir, hoy día la ley de movilidad le cobra a las plataformas tecnológicas que tienen servicios de alquiler de vehículos para transporte público, como lo son Uber, Vivi, todas las que las que trabajan en Aguascalientes, les cobra un impuesto sobre su facturación para dárselo a los transportistas, del al al otro modelo de transporte, a los camiones urbanos. Y entonces. Que se supone que es para que mejoren sus camiones y lo cual no. Se supone que es para eso, pero dime dónde está el dinero. O sea, primero dónde está la lana. Luego, teníamos en en algún momento. Mira, uno de los problemas es que yo creo que esto ya sería motivo de otra segunda parte para hablar de los problemas de movilidad en Aguascalientes. Creo que acabas de dar nada más como el índice, el primer apunte. Sin embargo, yo quisiera decirles que me quedo con el famoso documental de la escala humana en donde el arquitecto danés Jean Gale habla de que la planificación urbana y este tema de la movilidad va de la mano con la planificación urbana. Tiene que poner en el centro a las personas. Si bien es cierto, ahorita el 50 por ciento de las personas viven centros urbanos y se estima que para 2050 lo serán el 80 por ciento. Por ello es importante pensar en este espacio público, en esta que ya había hablado también Jaime Lerner de acupuntura urbana para rescatar los espacios públicos, pensar en espacios como jardines, plazas, incorporar el uso cada vez más de mayores transportes y formas de vialidad. Yo yo me quedo pensando en tres cosas simplemente. Aquellas viejos líneas del ferrocarril no se podrían implementar o llevar a cabo algún tren ligero que permitiera llevar pasajeros de un extremo a otro de la ciudad. El tren sobre ruedas que se aplicó en Curitiba, que no se requiere tanto presupuesto que pudiera ser otra opción. El desarrollo de espacios para bicicletas. O sea, todo esto de la mano con el documental de la de la escala humana nos podrían permitir aventurar algunas propuestas de solución que probablemente no tiene ningún candidato ni candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes en este momento. No sé si le han escuchado ustedes a alguien alguna propuesta sobre ese asunto. Bueno, hay que continuando con lo que estás diciendo que me parece importante. Uno, ¿qué candidato ha dicho algo de esto? No. Si no han dicho de lo del agua, ¿qué van a hacer con eso de que se va a casa y les ha dado frío para decir? O sea, esto de movilidad no lo ven. O sea, definitivamente no. O sea, definitivamente así está. Habría, habría que. Antes de pasar al tema de los de los candidatos, Diego, yo creo que habría que puntualizar varias cosas. Es cierto, es perfectamente cierto que existen ya diferentes alternativas que nos permitirían desarrollar nuevas modalidades en la prestación del servicio público de transporte urbano y urbano. Es clarísimo, pues, o sea, pero también es muy claro y hay que dejarlo muy puntual, muy remarcado, que hasta que no venzamos la corrupción que existe en el en el tema del cómo se hace, cómo se despacha, pero sobre todo, quiénes son los que realmente administran el transporte público, no vamos a avanzar. Y esa es una realidad terrible, porque insisto, las las condiciones primero son políticas y luego son de carácter técnico y eso no puede seguir siendo así. Bueno, o sea, si queremos realmente tener una solución, porque ahora resulta, y y les pongo un ejemplo, en algún momento con el código anterior teníamos un consejo consultivo del transporte. Hoy tenemos también otro consejo de características parecidas. que no resuelve absolutamente nada, que su opinión es es literalmente como la de un niño en kindergarten, pues, o sea, perfectamente reprobable, reprendible e instruible, ¿No? O sea, no, no, no genera nada. La la persona que hoy día es titular de la coordinación de movilidad, o sea, yo creo que ha de ser la persona más feliz del mundo porque cobra por no hacer nada, por no resolver absolutamente nada y tener su cheque puntual cada quincena. Y eso hay que decirlo, o sea, falta toda una estructura de diseño técnico, falta una revisión de carácter técnico que nos permita visualizar no solamente el requerimiento, sino la posibilidad real, técnica, de solución de problemas perfectamente concretos. Un ejemplo, un ejemplo. Hace poco tuvimos, no sé si la fortuna o la desgracia de tener a Mo Bike en Aguascalientes, ¿No? Y este, y todo el mundo ya se hacía en su, en su bicicleta eléctrica, aerodinámica, muy bonita, este, súper segura porque nadie las las iba a poder robar, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿A quién diablo se le ocurrió aún y cuando Mo Bike estableciera un perfilado de de negocio que finalmente la bicicleta estaba destinada a las personas jóvenes, principalmente personas jóvenes que permitieran tener acceso a, pues obviamente a una condición física que les, que les dejara manejar una bicicleta, que tuvieran un ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Ese perfilado, pues por supuesto que estaba muy fácil en Aguascalientes. Pero lo que no dimensionaron es que hace años, verdaderamente puños de años, Aguascalientes no tiene condiciones, rebasó las condiciones mínimas necesarias para absorber el tráfico de bicicletas. Y lo único que plantearon, así como que de pronto alguien dijo, pues vamos a hacer ciclovías, ¿No? Así, este, pongamos ahí unos, unos, este, ¿Cómo se llaman? Estos topecitos amarillos y vamos a trazar una ciclovía. Y la pregunta del millón, tenemos una, al menos una, que llevara, por ejemplo, de norte a sur o de oriente a poniente, no, lo único que se hizo fue tirar dinero público para el relumbrón, para la, la, la foto, ¿No? Y pusieron postecitos amarillos haciendo ahí los disque espacios para las ciclovías, que finalmente ahora solo sirven para estacionar vehículos, pero que no conducen a ningún lado, o sea, que no forman parte de una red, que no forman parte de un trazo, que pudiéramos decir, aquí hay al mayor cúmulo de personas con estas características que ya detectamos que se trasladan hacia tal lado, y entonces ellos son los que primero vamos a a privilegiar o que vamos a priorizar, para decirlo de una manera correcta, los vamos a priorizar a ellos para que ellos sean los primeros que tengan el acceso en estas rutas ciclistas, en estas ciclovías. Bueno, Manuel, pero ahí coincides, ¿No? O sea, regresamos con la situación de la corrupción de la ciudad, y que desgraciadamente estos estos dos partidos que han tenido el poder en Aguascalientes, resuelven su problema de infraestructura y de movilidad con políticas de banqueteras y restauración, y que se veía bonito desde el coche, no importa si es funcional o no, y lo vemos en el en las banquetas que que seguramente dicen que hacen para personas con discapacidad, con rampas, en las que no cabe una silla de ruedas, en donde ponen semáforos para personas débiles visuales, que no hay sonido para el que el que el simplemente semáforo no funciona, o cienes semáforos para personas sordas, que ya debe de verse no funcionan, y ni siquiera tienes algo mínimo para poderles prestar condiciones mínimas necesarias para que esas personas puedan desplazarse en la calle, es ridículo, ridículo, entonces. Otro factor, Manuel, o sea, manejabas en otras reuniones, en otras informaciones que dabas, o sea, el Inegi en el dos mil veinte ya nos dio también un, pues una lamentable cifra que no estamos en Bocos siendo conscientes, ¿no? O sea, manejabas una cifra de personas con discapacidad. ¿Sí? Doscientas cuarenta y cinco mil. O sea, que no son pocas. No son pocas. Realmente, no hay una infraestructura para ellos. Somos un millón, un millón seiscientas, este, doscientas cuarenta y cinco mil, o sea, siendo muy generosos, este, pensemos que solo el cincuenta por ciento de esas personas trabaja, solo. ¿Cómo? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se desplazan? O sea, entendamos eso. Si hoy tenemos un parque vehicular enorme en Aguascalientes que rebasa el medio millón de vehículos que ya hacen camina al millón, o sea, si tenemos eso en vehículos particulares, no es de gratis, es porque no tenemos una política pública destinada a la movilidad, porque no tenemos un sistema de transporte colectivo urbano y suburbano que permita la movilidad de los trabajadores. Si tenemos unas bestias, por decirles, de una buena forma, este, como prestadores del servicio, tanto de transporte colectivo, como de los transportes de personal, como los los mentados taxis, es porque no tenemos una política pública clara que permita la supervisión, el control, la corrección, las sanciones específicas para un tipo determinado de conductas. ¿Cuántas personas, y de verdad, o sea, a donde le busquen, no hay para dónde hacerse. ¿Cuántas personas han recibido una indemnización por una persona que haya sido atropellada por un camión urbano? ¿Cuántas? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Me explico? Eso es lo que es verdaderamente lacerante. ¿Por qué? Porque lo único que estamos generando y lo que vamos a seguir viendo, si no se resuelve esto de una manera seria, pensada, estratégica, congruente, lo único que vamos a ver en el próximo tiempo, van a ser puentes congestionados. Esa es la imagen. Fuentes congestionados. Es decir, segundo anillo, a tope. Primer anillo, a tope. Tercer anillo, ya está a tope, ¿no? Y además con todos los baches y como está, ¿no? Terrible además. Entonces, esa no es la solución. La solución no, no, no son estas obras este, relumbronas para que tengamos así la ciudad. No, porque esos esquemas rebasan las condiciones de físicas y espaciales del diseño original de la ciudad. O sea, no estamos para eso. Estamos para crear, para diseñar nuevas condiciones de transporte colectivo. Veamos simplemente, veamos simplemente las ciudades antiguas, quiero decir, estas ciudades que decíamos al principio que se construyeron antes de los cincuentas del siglo pasado, las ciudades viejas en el mundo, que son de primer mundo, veámoslas así, son ciudades que han respetado la capacidad de admisión de los parques vehiculares. Son ciudades que han privilegiado en sus primeros cuadros, en las partes más, más de las ciudades, que ya no se les puede hacer nada, o sea, que no les puedes absorber un metro más. Han tratado de convertirlas a peatonal, a bicicletas, a espacios de convivencia urbana, porque al final de cuentas la movilidad nos lleva a lo más elemental, a nuestra necesidad de cotidianidad, ¿sí? Entonces, si perdemos de vista eso, si hemos perdido ya en Aguascalientes de vista eso, lo único que vamos a tener en cinco, cuatro años, son vialidades que van a estar llenas de vehículos, pero que realmente no llevan a ningún lado, o que no transportan como deberían transportar, porque no se ha clasificado, porque no se ha tipificado, porque no hemos tenido, siquiera la curiosidad, ya no digas el talento, la curiosidad de medir de a dónde van las personas, de qué, de para qué se desplazan, cómo se desplazan, ni siquiera eso, y la verdad, a mí, digo, más allá de la frustración que a cualquier administrador público le pueda causar, ver cómo se toman las decisiones verdaderamente absurdas en un gobierno, yo creo que los ciudadanos, como tal, merecemos, así literalmente, merecemos, como parte de nuestro derecho a libre tránsito, la posibilidad de desplazarte de un lugar a otro en las mejores condiciones, en las mejores, porque finalmente eso abona directamente a tu capacidad productiva. así de simple, o sea, ya ni le gusta, ¿no? Ya no digamos, y perdón, a lo mejor, abuso, abuso de la, de la, de la locución, pero no, no, no sin ser, no, 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 no sin ser preciso. Pensemos qué pasó con el transporte público en la pandemia. ¿Cuáles son las condiciones reales en las que los vehículos prestan el servicio? Así, o sea, ves a los choferes de taxi sin que le boca. Necesitamos hacer un, un planteamiento y ojalá desde aquí, desde Crisol hoy, nos escuchen quienes elaboran las políticas públicas, quienes son candidatas y candidatos, y ojalá que todo esto sea un primer apunte para poder desarrollar un segundo, tercer programa, en donde pudiéramos inclusive invitar a quienes se postulan a cargos de representación para que nos dijeran cuáles son los programas frente a los programas y las soluciones que van a presentar frente a los problemas que en este momento nos están haciendo que la mancha urbana se convierta en un problema y que nos genere mayores dolores de cabeza. Yo creo que ha sido muy interesante la participación y lógicamente seguirte invitando a que la reflexión en la revista, en los textos, se permite después ver volcada en estos análisis, en plataformas, vía streaming. A mí me parece que ha sido un primer apunte muy interesante sobre el cual queda por ahí mucho por decir. No sé qué opinas, Diego. No, me parece muy enriquecedor los textos que ha manejado Manuel y esta plática. Yo creo que para otra sesión continuamos con los hitos del crecimiento urbano y de movilidad de aguas calientes. Aunque lo pudiéramos decir, ya hemos dicho las características de este tercer hito. Yo creo que mejor lo dejamos para un segundo cambio. No traigo cambio, ¿no? Cuando te subes al camión y te dice no traigo cambio. Sí, pero bien, pero es. Pero ese tercer, pero ese tercer hito de lo estás de no tengo cambio. También, si te das cuenta, viene relacionado también a una a una cultura de corrupción y compraventas entre las élites gobernantes y las élites que manejan el transporte público en Aguascalientes a través de concesiones. Y que el único pagano que ha sido el transporte público son los choferes que no son dueños de las concesiones y en este caso los pequeños empresarios que están trabajando con las plataformas digitales para subsanar un transporte que nunca se renueva, nunca se limpia, no hace verificación, no está adaptado para personas con discapacidad, no cubre rutas de manera eficiente y vemos diferencias entre los camiones que van, por ejemplo, a colines del río y a los que pasan con el infelizaje de las guatas, ¿no? O sea, no son los mismos camiones. Pero bueno, el no hay cambio viene acompañado también de una cultura de corrupción y de no exigirle cuentas a este Atusa. Así, así. O sea, yo creo que, bueno, no es invitarte para una segunda sesión pronto, preparemos el tema, precisamente le seguimos de movilidad, creo que manejando el panorama de la ciudad, cómo se ha desarrollado, abarcamos muy mucho y pensar en cómo incrustarán la ciudad al problema de movilidad también de los municipios. Sí. Bueno, Juan Manuel. Gracias. Enrique, la verdad, me siento muy agradecido, ojalá esto sirva finalmente como un ejercicio de reflexión y pues agradecerle, por supuesto, al auditorio que nos, que amablemente nos, nos ve y que nos recibe y por supuesto a ustedes y a, y a Crisol el, el favor de, de la construcción de, de estos espacios, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Nos estamos viendo para la siguiente cita. Gracias a usted. Gracias. Gracias.